¿Quieres robux gratis? Pues es tanta suerte, el día 1 de agosto de mi cumpleaños. Si te suscribes al canal y llegamos a 100.000 suscriptores antes del día de mi cumpleaños, regalaré 50 tarjetas de 400 robux cada una a lo largo del 2022. Y si no llegamos, te pondré muy triste. Venga, suscríbete que es todo gratis. Que te suscribas te he dicho. Que para chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox. Pues estamos hoy de nuevo, chicos, en Strumpet Simulator. ¿Y por qué estamos aquí, chavales? Porque vamos a dar un repasito a todos los códigos que hay actualmente activos en el juego, incluidos unos códigos que han salido nuevos, chavales. ¡Tenemos códigos nuevos! Ole, 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 ole. Primero voy a recoger esto. Sí, sí, dámelo, dámelo, dámelo todo. Vamos a recolectar nuestros cofrecitos. Dámelo, dámelo. Ole, ole, ole. Y ahora sí, ya estoy preparado, chicos, para deciros los códigos del juego. Vamos a darle a aquí a nuestro pajarito favorito. Y aquí es donde tenemos que poner los códigos del juego. Así que venga, ¡vamos, Leo! Vamos a empezar con los más antiguos, que seguramente algunos los tendréis ya canjeados. El primero es R, L, A, C, con la R en mayúscula. Bueno, los códigos nos darán tanto tokens como energía, multiplicadores y de todo. Me pone que ya lo he ganjeados, claro. Por supuesto. El siguiente es 1K likes. Vamos a cajarlo. El siguiente es 500K visits. Este nos va a dar multiplicador de chico de energía. Vamos a por más. 2.500 likes. También multiplicador. Y 15.000 tokens, que son los de aquí. Vamos a por otro código de todo. Ultralight Code 1. Alguien nos va a dar un multiplicador. Media hora de energía. ¡Oh! ¡Ole, ole! Miren, ahí lo tenemos. Ya tenemos 45 minutos. Ya teníamos 16. Ahora tenemos 45. A partir de ahora, chavales, códigos de nuevo. Venga, vamos a por más. Triple likes Code. Aquí ya vamos a tener un multiplicador de suerte. Míralo, ahí lo tenemos. Media horita, chavales. Vamos a por más códigos. Training Code 1. Vamos a caerlo. Ahí lo tenemos, chavales. Media horita de otro multiplicador. Vamos a por más. 3 M visits. Ya queda menos, ¿vale? Quedan 3. Este y otros 2. Este nos va a dar 500.000 tokens. Vamos a por más. Vamos a por ese código. Mira, mira, mira. ¡Oh! Los chavales 500.000 tokens, ¿eh? Ya tenemos 524.000. Espectacular. Vamos terminando, chicos. 5 M visits. Es el penúltimo Code. Que nos va a dar otro multiplicador. ¡Ole, ole, ole! Mirad, una hora veintinueve ya en energía, chavales. Y vamos a por el último que ha salido, que es este. 7 M visits. Que nos va a dar un par de multiplicadores. Ultraenergía y Ultra Tokens. ¿Un millón y medio? Ahora otro código por ahí que me ha dado algo, ¿eh? ¡Ah! El código anterior, chicos. Un millón nos daba. De tokens. Venga, vamos a por este. Este nos va a dar más cositas. ¡Madre mía! ¡Qué codiguetes, chavales! Espectacular, eh, mía. Un millón y medio de tokens. Multiplicadores a puta pala. ¡Uf! 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 Bueno, chavales, voy a dejar un par de viditos más por aquí. Para que sigáis viendo vídeos del canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros. Activad la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!